Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Atlas. Vamos a continuar desde donde lo dejamos porque en el capítulo anterior descubrimos bastantes cosas sobre nuestro pasado y además conocimos, bueno, recordamos a una persona muy importante para nosotros. Pero claro, todo ha quedado así como muy abierto y queremos continuar para ver qué ha ocurrido. Ya podemos ir al gimnasio, me parece, pero antes de nada vamos a buscar el hospital para ir a ver a Kendra. Creo que se llamaba porque acabó golpeada y tenemos que ver cómo se encuentra. Estamos curados, ya sabéis que mi equipo me da un poco de urticaria. No sé yo el... esto debe ser el hospital. No sé yo qué tipos serán el... no sé el nombre del tío y la tal Nadia. Pero bueno, eso lo descubriremos probablemente dentro de un ratito. Vamos a ver qué pasa aquí. Bienvenidos, bienvenido al hospital de Nueva Urania. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo. ¿Quieres que descansa hasta que se reponga? A ver, viene bien. Por cierto, me duele un poco la cabeza, tío. Me duele un poquito la cabeza, pero bueno. Ah, y guarda partida también, vale. Pues ya está. Ese tico de ahí al lado creo que está demasiado obsesionado con el color de su corfis. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Tararararar? Eh, no, no sé. Tranquilo, hombre. No creo que nadie me diga nada relevante. No es un goleta ahí, tú. ¿Lol? Contra, perdón. Estaban ahí porque estaba la tiesta. Con el Arcanine. ¿Qué pasa? Está operando. Pero si es un golpe contra la pared, tampoco. Joder, sí que se dio fuerte la pava, ¿eh? Se abrió la cabeza con el golpe. Porque va a ser por tu culpa, señorita. Vaya, hombre. A mi pareja. Ah, que Kendra es tu pareja. Me acabo de enterar. No, ya lo sabíais. Pues se me ha olvidado por completo, tío. Se me ha olvidado por completo. ¿Yo qué sé? O sea, si es algo que se dijo en la beta 1, ¿cómo para acordarme? Entonces normal que tengo que preocupar. ¿Qué cojones? Porque esa estrella controla la pared. Siempre me regaña mientras me cura o me prepara un té. Graciasísimo. Graciasísima porque ahí es cuando más se nota la sangre de su madre. No me interesa. O sea. O sea. O sea, me da igual. Yo entro bien y me voy al gimnasio. Eh, yo quiero... Esa sí la quiero ver yo. ¿En serio? No, no. Decía la verdad. Hostia, el médico. A ver. Mucha sangre, pero qué... Entiendo el traumatismo, pero sangre. O sea, apellida Blake. Hombre, claro la velocidad. De atender a una persona. Yo calladito. He pegado un salto ahí. ¿No puedo entrar yo? Sí, aquí. Ah, no. Vale, pues... Me voy al gimnasio. Que no me acuerdo dónde estaba. ¿Qué pasa, amigo? Se nos caga encima. Se nos defeca. Chico de oro. ¿Por qué me llama así? Por el pelo. Y... Minuto cinco. Ginasio, ¿dónde estás? Oye, por cierto. Estaba aquí. Estaba aquí el... El museo ese. ¿Dónde era el museo ese, tío? Platón. Hostia, Animal Crossing, loco. Animal Crossing, memeo. Tengo que mirar los nabos. Se me ha olvidado. El precio. ¿Estos diseños? ¿Se lo dejaron? ¿Voy a ir con... Pareo. Galagar. Mira, este mola. Eso que por los dos mil seguidores en Twitter o algo. Ya lo veo. ¿Cómo? Mola el diseño, ¿no? ¿Y este? ¿Este? ¿Este? Esto que es lo que podría ser el Prota. Oliviero. Hostia, esta imagen es de... Del Pokémon Arlas antiguo, creo. De la primera demo. ¿Y esto? Quita, coño. Eso tendría que hacerlo. Mira, salgo ahí. ¿Qué? Esta será la pre del bicho este que nos encontramos otros días, ¿no? Es el inicial. Uf. ¿Y el pingüino este, loco? ¿Le va a explotar la cabeza? Descartado. Mira, esto como miniatura mola. El pobre cartero, tío. De la demo 1 versión 2, sé qué bonito. 2020, tú. No ha llovido. Chincho, mola. Descartado, ¿eh? Uy, qué mal me cae el Kenny este, tío. Oye, no sé qué diseño es. No está mal, ¿eh? ¿Qué diseño es, eh? Vale. Espérate. El minuto 10. Me voy ya alineación. Creo que lo hemos visto todas, ¿no? O la mayoría, no sé. Esto cena para los fósiles, barba. Qué guapo que sea una referencia al Animal Crossing esto. Aquí hay más. Elena. Hostia, el Real Idea System fue un juegazo, ¿eh? El Real Idea System fue un puto juegazo. Lo recomiendo, está en el canal. Miraba todas las papeleras. Que luego sacó el otro, que ese no me lo juego a mucho. Los diseñadores de juegos. Genera por alfpixel. Genera por alfpixel. A ver. Próximamente en la Demo 2. Ya estoy en la Demo 2. ¿No lo ha actualizado esto o qué? Esto es la Demo 2, ¿no? Beta 2. Y yo... Ahí, cuando se quita, le doy otra vez sin querer. Me suena. Está quemada también. I like this one, what? Cada dragón es la del Perseida, creo. Se han puesto ahí todos. Yolteon. Bueno, un Yolteon así sin más, ¿no? O sea, por la cara, ¿no? Porque pinta un Yolteon aquí. Miku es waifu. Pokémon Excelsis. Creo que corre ese Pikachu que lleva la pava, ¿eh? Y... Y bestia de colegiala. Creo que sí, ¿no? Me suena un montón ese nombre. La verdad. En un Skulli gigante. Pero no puedo leer lo que pone, ¿no? No me deja moverme. Tabú. Se parece a Tanjiro ese. El diseño del personaje. ¿Será que le gusta a Kimetsu? El Ibi lo transformé en el Espeon, tío. Otro que no... Otro que no puedo. Hay un bloque ahí. Kit. No, creo que el Fate no lo he jugado, ¿no? Hay un muro invisible ahí, tío. Mola que salga tu nombre, ¿eh? Cuando... Si es el Ibi y Emo ese. Vale. Ahí, cuando le doy otra vez, qué pesadilla. Tío, pero hay un montón, ¿eh? Las chicas del cuadro van a la misma escuela que yo. La Pikachu esta. ¿Qué pasa? Sharon. Error, memoria insuficiente. Feliz cumpleaños. ¿Qué me sonaba eso? Uy, ¿y esto? Me suena un montón esos dos personajes, ¿eh? ¿Seguro? Porque hay un Lantum más chiquitito arriba. Ah. Hostia, qué mal rollo, ¿no? A veces avisares literalmente, ¿eh? Como mola, ¿eh? Un dragón. Este diseño también mola mucho. Pero me gustaba lo que hicieron en el Pokémon Twitch KPS que fue... Que se parecía al Hollow Knight. Es como mola. No me había fijado yo que mi espion no es exactamente un espion. Es verdad. Es verdad. Mira las patitas y demás. Es verdad. ¡Uy! Le han hecho un... Un pilli de verdad. Es una foto esto. Ya ves. Porque hay un Wynodal. Le gustará al personaje que se ha puesto ahí, yo que sé. Minuto 16, tío. Me he enrollado al final con esto, ¿eh? Pero bueno, mañana hacemos el gimnasio. Primero lo tengo que encontrar para empezar. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Dónde estaba, tío? Creo que era por la izquierda. Es que no me acuerdo. Me pica el ojo. No me quedé mazos, ¿no? Pero que es una discoteca, claro. Estaba gente bailando, ¿eh? ¡Kenny! ¿Qué? ¿Pero qué hay que hacer para pelear? ¿Venir aquí sin más? ¡Ah! ¡Vamos allá, Flan! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Muy mío! ¡Oye, qué guapo, tío! ¡Jum! Es una cinemática, no puedo moverme. Ahora voy a correr aplaudiendo de atrás. Me parto la polla, tío. Me parto la polla, tío. Gracias por ver el video. Pero yo no puedo hacer nada, ¿en serio? Porque ya vale la broma, ¿no? O sea, unos segundos vale, pero es que ya un minuto entero. ¿Dos? ¿No era? Vamos allá, flamenco, penita pena, oricora, oricora. ¡Lola! Vamos, Mati, me encanta. 28, ¿eh? Pero no tenía 2. Pero eran 2. Pues eso son las preguntas, ¿no? Pero ¿de qué tipo es oricorio, tío? O sea, aquí no pintan a este, ¿verdad? ¿Este oricorio es fuego? Pregunto, ¿eh? ¡Joder! No fallo dos veces, imbécil. ¿Por qué ha fallado dos veces? ¿Qué hablas? Este pavo es tonto. Una suerte he tenido, de verdad. Que va y falla dos veces, tío. Está a un punto de subir de nivel. ¡Pero para de fallarme! ¡Pero para de fallarme! ¡Pero para de fallarme! ¡Mira! ¡Joder! Menos mal que me ha ayudado, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Los muertos por la cara! ¡Con un puto oricorio, tío! ¡De mierda! ¡Joder! ¡Me he cabreado! ¡Macho! Está a la mierda ahora un crítico. ¡Pero a este juego, ¿qué coño le pasa? ¡Pero a este juego, ¿qué coño le pasa? ¿Tengo que revivir o algo? Es que de verdad, ¿eh? ¡Para acabar el capítulo tocándome los cojones! ¡Dios! ¡En serio! Esto es una mierda, pero bueno, vale. 60 a 80. Ya estaría. Lo que quiero es ir a curarme Y mañana seguimos Así que amigos, agradecer que dejarais su like en la descripción y en el comentario Que me seguiréis tanto en este canal como en el secundario Y si me dais follow en las plataformas Verde y Moraita de directos Me haríais muy muy feliz Porque ya le vamos a dar caña en el canal secundario al Dragon Ball En el principal en el Star Wars Al Metafor y mil cosas más en directos Y además, vídeo diario de Pokémon a la día de la noche Todos los dos días, amigos Por ahora, llevamos sin fallar desde que fallé Que haya vez en agosto, mes y medio, mes y medio sin fallar, amigos ¡Me voy! ¡Chao, chao!